¡Hola, chamacones! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy su maestra Laila del Secuni de Artes Visuales. Y hoy les voy a platicar sobre un movimiento artístico que se dio en el siglo pasado, bueno, y antepasado también. Hoy les voy a hablar sobre Pablo Picasso. Picasso, este es el personaje, él hizo un cambio en el arte porque la pintura siempre había sido plana. Tenemos lo que es el ámbito tridimensional y bidimensional. ¿Qué quiere decir? Lo tridimensional es cuando podemos ver el objeto en todos sus ángulos y en todas sus vistas. Esto es lo tridimensional. Y lo bidimensional es lo que se pinta o lo que se pone sobre una superficie y no tiene profundidad, solo hay una vista. Y entonces, en la pintura, siempre habíamos visto una sola vista y Picasso dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos algo entre lo tridimensional y lo bidimensional? E inventó el cubismo. ¿Qué quiere decir esto? Que agarra de las cosas y de los elementos, la nariz, por ejemplo, la pone de perfil, los ojos los pone de frente, el busto lo pone de lado y así va agarrando todas las perspectivas en una sola. Suena complicado, ¿verdad? Pero así es. El caso es que este señor Picasso, ok, nace en el siglo XIX y vive todo el XX. Fíjense que vivió un chorro, miren, de 1881 a 1973. O sea, un artista que vivió mucho, 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 mucho tiempo. Y el cubismo surge en el siglo pasado, en el siglo XX, en 1907, al principio. Aunque se aprendan eso, es suficiente. A principios del siglo surge el cubismo y medio termina en 1924, en los 20, en el siglo XX. Y entonces tenemos lo que es el cubismo analítico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que analizar mucho para entenderlo. Les voy a mostrar. Miren, esto se supone que es una mujer y uno dice, pero ¿cómo? Y cuesta trabajo entender. Y hay que buscar, detengan la pantalla y busquen a ver si le encuentran la forma. Por eso se llama analítico, porque hay que pensar mucho para determinar qué es. Y luego hizo otro tipo de cubismo, que es el sintético. Esto quiere decir que está sintetizado, es más simple, es más fácil de identificar. Tenemos este ejemplo de mujer sentada. Como pueden ver, parece como un caballo, como un venado. Tiene la nariz de perfil, el ojo de frente. Y se entiende más que es una cosa sentada, ¿no? Entonces tenemos el sintético cubismo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Miren, este es muy bonito. Son unos músicos. Se llama tres músicos. Y como pueden ver, están sus instrumentos. Si los logran ver, tienen aquí una partitura. Tienen aquí, son uno, dos, tres, creo que cuatro músicos. Músicos, ahí tú le detienes y cuenta. Ve lo que hay. Checa qué tiene por ahí. Qué pone sobre la mesa. Este es el cubismo sintético. Otro ejemplo, miren. Esta es una naturaleza muerta. Luego uno no sabe cómo ponerla. Es una naturaleza muerta. Se llama mandolina y guitarra. Esta la hizo entre el año 19, 1919 y 1924. Para que vean cuánto se tardaba en hacer una pintura. Entonces aquí también véanlo con detalle y a ver si encuentran la mandolina y la guitarra. Si no saben qué es una mandolina, búsquenlo en los libros o en internet. Y pues esto, miren, es básicamente lo que les voy a hablar del cubismo. Ahora ustedes, miren, yo hice este. Ahora ustedes hagan un retrato de ustedes o de su familia o de sus papis o de sus abuelos para luego regalárselos de con los ojos chuecos, la nariz cuadrada y jueguen, deformen la forma y logren el cubismo. Espero les haya gustado mucho, hayan aprendido. Y si les interesa saber más sobre Pablo Picasso, Pablo Picasso, ah, español. Era de origen español. Búsquenlo en libros y búsquenlo en internet. Ya saben, siempre hay que buscar el conocer y el arte es hermoso y sus movimientos también. Muchas, muchas gracias y nos vemos pronto. Besuquis. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.